¿Qué onda te dijo? Jajaja Están llorando ya en IT Ya vamos a una foto de lotes ya, seamos lloros Ay yo acá te miro así, no malo, ya me imagino todo ¿Qué onda? ¿Qué lloras? No, a vos no, a vos no te estoy hablando Jajaja ¿A qué? Tengo miedo ¿Qué? Esa es para tu chile, ¿no? ¿Cómo me vas a hacer? ¡No! ¿Quién hace? No sé, no sé, no sé No tengo que ir a mí Uy Si te duele grita Si no me duele Y... me te damos igual Te duele grito Jajaja ¿Cómo se rompió? ¿Cómo se rompió? Sí, gallo A ver tu cuchillo Niñito Uy, boludo se rompió Me la van a reír Decirlo de los dos Decirlo de siempre decígando a otro estilo Me la van a reír No me la van a reír ¿Se sacaron yo el fin o no? Vos querés sentir viejo Yo lo más delicado estoy haciendo para que no te las nada ¿Qué tal la bolsa? ¡Sacala tu boludo! ¡Sacri! 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 ¡Niñigo se van a bajar por eso! ¿Eh? 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 ¿Puedo tener una corta de baño a probar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿No? ¿Mucho? No, no, pero si... ¡Ah! ¡No, no, pero si... ¿No te duele ganada? ¿No te duele ganada? ¿Eh? 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 ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Sacri! ¡No te dejo de! ¡No te dejo de! ¿Cómo voy? A ver, déjale más como... ¿Anda? ¿Pero te vas a armar? ¿Y vos hace? ¿Qué hace con estas armadas acá? ¿Qué hace con estas armadas? ¿Qué hace con estas armadas? ¡Ja ja ja! ¡Oh! Si, ¿Verdad es? O sea, ¿No? ¿Estás pegado? ¿Qué hace con estas armadas? ¿Eras coreosa? ¿Qué hace con estas armadas? ¿Y esa cosa es una? No. ¿Qué onda lo estás haciendo? ¿Qué onda lo estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy ablandando, boludo, para que no te pierdas. ¿Qué onda lo estás haciendo? ¡Qué onda lo estás haciendo! Si, cuando yo... ¡Ah, esto! ¡Jajaja! ¿Por qué no? ¿La presidencia de esta de él? ¿No? ¿No? No, si fue aquí tu piel lo quería cortar, boludo. No sé si vijan a hacer boludo, ay. ¿Qué tato? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ah, si le puedes sandar, boludo! ¡Ay, eh! Senca que yo lo hago tránsito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué intentamos ahora? ¿Bueno? ¿Me vendrán? No, perdoné. ¿Tú, tú estés jugando, bluado? ¿Y tú es que hay que tener? ¿Por qué estudiando una acto de aventura? ¿Qué cosa es que tienes? Ya está, 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 no te escucho No, da espacio para la prensa, luego no te guste no te guste no te guste No ahhh si eso es normal ahhhh tu voz le va a caer que imbeciles son estos autores de mierda ahhh 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 que? prove yo tengo amigos qué problemas va a tener se me va a hacer un número de lejos sangría no sangrar es sale de gilipa va a salir tu cerebro siguen el primero no tenemos cejas no tenemos cejas no? no tenemos cejas no? que fuego ir arriba de su ceja bueno hace que yo saco mi ceja tarde que chico nomas hey la pendeja de a uno viste? de a uno lataron todo si vos tuvieras 3 horas voy a cocerlo cuántas horas te cocian todo? una hora voy a ti me dijo ah puede ser una hora la gente y 3 horas le hicieron esperar se pica pero si cuando lo digo es la gente si cuando lo digo es la gente el primero duele y yo no contigo como una esta ahí solo no se hijo yo estoy perdiendo contacto por tu culpa que excelente si si sangre si sangre que excelente mucho si uuuh sangre loco no 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 se sube no 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 8 minutos vamos a hacer pausa